Música Muy buenas, ¿cómo no es YouTube? Aquí estamos con... Marcos Cáceres ¿Qué quedó dentro del top 8? ¿Exactamente qué puesto quedó? Sexto ¿Ya jugó? PepeyVision ¿Cuál fue su score? Que es 5-1 Ya ¿Cuáles fueron las que perdió y empató? Y perdí solamente una en ronda, creo que en la ronda 4 Y fue por culpa de un juez que hizo un ruling que no fue... Algo que fue con el... con el Juve Ya, no hagamos controversia ¿Ya? Y empató contra... Y empaté en la final contra... contra un amigo Ya Vamos con el mazo Ahí ya Juego 3 3 Ya 3 3 3 3 Ya Solo pende lo que juego ¿Ese son los monstruos de A3 que vieron pones? Sí, Fire y Rock ¿Por qué 3? Algunos juegan 2 Yo incluso jugué 2 El juega 2 Es que... A mí me encuentro demasiado ahora con este monolo Lo convocáis al campo, pagáis 500 Y te matáis a todos Y podís matar con todo Aparte que juego Ragnacera y me gusta hacer el combo con Ragnacera El encuentro es buenísimo El combo de Ragnacera es OP Sí, este es el... Ya Ya ¿Los siguientes monstruos son? Son los... los... los tres payasos La base Ya Triple maxi Triple maxi Triple maxi ¿Por qué 3 maxi algunos jugando hoy? A veces el tercer maxi hace que roba otro maxi Porque me gusta sacarlo Solo por eso Ah, y a partir del turno 1 Turno 1 Ya Eh... La Teche Star Drawing ¿Qué es esto? La Teche que me gustó es buenísimo Te robó uno Entra... Y con esto... Así Si O sea que cuando trae... Era Magichan Entra y llegaba ahí Porque es Pescatel este especial Así exit Tira ahí el... Tira ahí el... Tira ahí Feraline Tira ahí Feraline Roba ahí uno con el efecto Y aparte busca ahí otra Es muy fácil Es súper bueno Lo encontré broken ¿Te dio juego? No me dio juego Pero me dio mucha mano Ah ya... Eso es casi juego Es demasiado a mano Ya... ¿Eso es Tolomono? Eh no... Me falta un péndulo Juego los Magichan Solamente juego 2 y 1 Ya... Ya... Acuérdate que es necesario jugar otro Es así de simple Es... En la escala alta En la escala alta no es nada Siempre juego el de 5 así que para qué voy a tener uno más grande De repente pasa Que la necesitas Es que después voy a explicar por qué jugar ese De hecho ni lo quería ni jugar Luego eso... El... El Nature Beast El Nature Beast El Nature Beast o Trichula Es demasiado broken Y eso para hacer el combo como siempre lo buscáis con... ¿Y si no tenía el Draco Slayer para hacer el Synchro tenía ya ese? Claro Era robarlo o hacer la jugada con Rapper Ya... Y esto que entra y hincha mucho las pelotas Y además después revió un helado y combi ahí Correcto Eh... Juego... La magia son 2 Instant Fusion 2 Penderuncar 2 Penderuncar 2 Penderuncar 2 Penderuncar 2 Penderuncar ¿Qué es la carta que te hace ganar el Mirror Match? Eh... Porque... Es... Mira... ¿Sabes qué? En realidad es buena Y lo hice más por tema de loco Es por loco nomás Porque yo sabía que iba a jugar mucho todo esto La Penderuncar Era demasiado Y de repente tenerla en la mano Y yo sabía que podía tener un Jump Me encerraba el juego así Como que me psicoseaba Así que no me iba a ganar activarla Y iba a hacerla eso... Era... No sé... La robé una vez hoy día creo Una o dos veces No la robé más y ni siquiera la activaba así Y el Rajegis Lo mismo Yo lo saqué No me gustaba Lo voy a sacar Lo robaba y me daba asco Exacto Prefería robar un mono Prefería robar un mono que un Rajegis Sí Eso era lo que pasaba Y juego solamente dos trompas Las mejores Oh no Y yo encerra vanity No No me gustaba No sé cómo ¿Cómo lo dijo el Jesús? Pero Me gustaba hacer eso Y escuelas Y la protegía Y la protegía y pasaba La mi ansiosa Y pasó Todo el rato pasó Vamos con el X-Trek La chadol La chadol La chadol que me acompaña hasta Hasta que vuelva Hasta la tumba Hasta que vuelva cuando vuelva voy a hacer el más feliz en el mundo Los tokens Cuando fallo al YCA jueció ¿Sincros? Sincros, trichula, dos y bis Lo mismo, lo mismo que mis compañeros del team Jugamos lo mismo, exactamente lo mismo para hacer eso ¿No quisieron jugar omega? ¿O Scarlet Star 2? El omega lo saqué después de que Después de que me interese Que tenéis que esperar que tu monete haga alguna respuesta Y convocaba un mono, o sea, péndulo Y te dejaba el omega ahí O te sacaban la carta que removí ahí y también No lo volví a omega, por eso me gustó ¿Juegarías uno? Jugaría uno Genérico, cae el gorgón ¿Qué? Cae el gorgón, explíqueme ese El segundo Kimferlin y eso ¿Por qué cae el gorgón? Sí Por el tema del b-roll El b-roll me molestaba mucho, para mi b-roll match Todos congan, los que saben jugar harto Pepe Majichan, congan con el espejo Y Ragnacero, muchos jugaron todo Yo dije, dos, en varios mazos Y por eso jugaba eso, porque lo sacaba Y le cambiaba los target validos Y no, iba a ser en banda del Ragnacero Y en banda de Ragnacero, aparte que El servía de Bassatera, o Burnigavis Algunos todavía juegan, pero casi ninguno Los dos de Ragnacero, este juego con muchos reptiles Eso que es buenísimo, se me va diciendo Y eso era para hacer el OTK Es fue tanto que hizo, hice esa maravilla Esa maravilla Tenía el mirror, y mi b-rollante tenía eso Se lo dividí a la mitad Con mirror se lo cambié a cero y pegué Se pegué 3000 y tanto, mentiro La hueá brutal Yo lo saqué, no me guste Yo lo saqué, no me guste ¿Sidek? ¿Sidek? ¿Lo más importante? ¿Sidek? ¿Sidek? ¿No me gustó? Si lo voy a sacar, te lo prometo que lo gase Es malísimo ¿Lo hizo ganar? ¿Sideblocker? Sí Hermoso Que era más excitante que tirar esto y decir Maxi O por ejemplo, decir Contra Sideframe Rider No, para lo otro que me gustó Era cuando Me dejaron un bicho que me molestaba No sé Naturavis, una uspa Naturavis también Claro, aparte el Naturavis El Darlow era para que El Darlow, puta no, pero podía negarle el efecto De que se removiera todo Pero le negaba el efecto de buscar Y no que me removiera De la mano Dos Flies en sí Es buenísima, un out muy bueno Los Saber Dragons que se van Se van a la tumba, son un asco ¿Pero por qué no jugaste contra Cosmo o por qué no te sirvieron? Porque no salen El mazo es tan rápido, bajáis tanto la baraja Pero no salen Se esconden así Los comunes tal vez salen al tiro Lo encontré malo Eso me encantó jugarlo Carta regular Chavos Cuando juega Ritorville, ¿lo odiabas? Es que no era tanto, sino que Cuando hice el combo del Magician Y jugaba contra, no sé, Infernoi o Cosmo Hacía eso Escala 1 de hecho Prende el Tsumo y entra a eso Y jeje Cosmo Así de simple Dos Denko Ya Dos Mystical Igual que yo Las Denko son para Satellas, Mazos de Setan mucho, ¿no? Sí, es que Yo no jugué Royal Decay como mi compañero Porque yo encuentro que Todos siempre se ediquean Mystical Y es demasiado comible En cambio Todos comían Yo sabía que era el Magician, claro Yo iba a jugar el Magician y todo Y dije Aquí voy a colocar Denko Cic Así que sea de Tifón O con la Ueli me lo podían remover En cambio con esto No la Ueli podían hacer Las Ueli que estaban seteadas Y entra a la meta ¿Te servieron? ¿Te sirvieron? ¿Ayudaron? ¿Ganaron? Primero sí Ya Primero era harto ¿Y el Iron Wall? Iron Wall la hicieron contra Hero Me tocaron dos Hero En la primera ronda y en la quinta Contra Feña El de Team ¿Cómo se llama? Duelist Revolution Duelist Revolution Algo así ¿Y Lego? Y ahí me salió Ahí me sirvió Ya ¿Eso ha sido el Sede Entero? ¿No cambiarás nada además de los Cyber Dragon y el Chimernatec que no sirvieron? No, los demás no Pero los Cyber Dragon y el Chimernatec se van Sí o sí ¿Otro Outpa Cosmo necesitas? No ¿Le ganas? No, yo creo que Cosmo se le ganó Al Rey de Ice Ese es un monito Los Dragones Eso me molesta El Machi Chan También podría bloquear otro bus Pero no va cómodo Es fácil ganarle Ya Bueno, ¿Algún saludo? Un saludo como siempre a mi tío Lechón A mi mamá, a mi hermano Que son los más sagrados que tengo Y eso Ya Bueno, hasta aquí el video Recuerden comentar, suscribirse, darle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!